Un administrador de casos es un gerente que es responsable del monitoreo del proceso. En la mayoría de los casos, la administración de casos implicará la orientación de los clientes que necesitan atención de cierta manera. Piense, por ejemplo, en las personas que están enfermas en casa o en las personas que necesitan orientación adicional para poder volver al trabajo. Es el administrador de casos quien es responsable del monitoreo del proceso. Dentro de las empresas y otras organizaciones, varias personas pueden ser nombradas como administradores de casos, como empleados del departamento de personal y organización, gerentes de departamento o, por ejemplo, el director. Además, puede haber empresas externas, como el Servicio de Seguridad y Salud Laboral o, por ejemplo, un trabajador social que trabaje como gestor de casos. En todos los casos, es el administrador de casos quien es responsable de registrar todos los acuerdos realizados y también es el administrador de casos quien vigila el proceso. La gestión de casos es una forma de asistencia en la que los clientes reciben orientación adicional para poder participar de forma independiente en la sociedad tanto como sea posible. La gestión de casos se produce en la práctica de diferentes maneras, como dentro de la comunidad empresarial y dentro de la atención médica. Los clientes y empleadores pueden comunicarse con el administrador de casos relevantes y tienen preguntas si es necesario. En general, el administrador de casos es el punto de contacto para todas las partes involucradas. Piense en el empleador, el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional, el UW y los profesionales. La profesión de administrador de casos puede considerarse como una profesión importante, porque son los administradores de casos quienes monitorean el progreso de los procesos. Otras actividades de un administrador de casos pueden ser, por ejemplo, solicitar ciertas subvenciones o solicitar apoyo adicional. Los administradores de casos también son responsables de elaborar un plan de acción con respecto al expediente de reintegración. Aprende en el empleador, el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional, el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional.